Ante ti hoy me encuentro y postrado me presento Tu esplendor me conquistó Con tu paz me abrazas, me rodeas con tu gracia, tu amor me inundó Me acerco a ti, te abro mi corazón Mi vida tuya es Ya no hay temor Me rindo a ti, me humillo ante tu amor Tu amor Si me pierdo tú me encuentras y levantas mi cabeza puedo ver tu majestad Me refugio en tu presencia, me cautiva tu belleza Quiero estar donde tú estás Me acerco a ti, te abro mi corazón Mi vida tuya es Ya no hay temor Me rindo a ti, me humillo ante tu amor Oh, tu amor Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi amor Escucha mi clamor Te necesito Dios Y cantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro Tu rostro Tu rostro quiero ver Me acerco a ti, te abro mi corazón Mi vida tuya es Ya no hay temor Ya no hay temor Ya no hay temor Me rindo a ti, me humillo ante tu amor Oh, tu amor Oh, tu amor Oh, tu amor Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi clamor Escucha mi clamor Te necesito Dios Te necesito Dios Y cantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi clamor Te necesito Dios Te necesito Dios Y cantaré Mi voz levantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Tu rostro quiero ver Profundo amor Que lava mi interior Escucha mi clamor Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Y cantaré Mi voz levantaré Mi voz levantaré Jesús te buscaré Tu rostro quiero ver Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios